Me desperté en mitad de la noche. Frío. Hacía mucho frío. Fui levantándome poco a poco. No pensaba nada, solo que hacía mucho frío. Me incorporé para ver si la ventana estaba abierta y allí estaba, observándome desde la nada. ¿Y entonces conseguiste levantarte? No pude. No tenía pies. Mi nombre es Laura Emilia Santos, doctora en psiquiatría y especialista en el trabajo de recuerdos traumáticos. Ayer tuve mi primer terror nocturno. No tengo palabras para explicar el miedo que sintió mi cuerpo. Pero por más que fuera una de las peores experiencias de mi vida, este sueño ha sido de lo más interesante. La mente humana es un órgano. Un órgano que tiene una función como el corazón o como el estómago. Su complejidad es indescriptible. Sin embargo, tenemos una vía, una manera de conocer más el funcionamiento de este órgano. El campo de los sueños puede ser estudiado y analizado. Si vemos un extremo y tiramos del hilo, descubriremos los grandes misterios de la mente. A ver, Laura, que no puedes dejarlo todo por un experimento. Es que no es concluyente. Nadie va a corroborar tu estudio. Necesito hacerlo, Héctor. Confía en mí. Siete días monitorizándome el sueño. Alteraré mis fases nocturnas con alarmas, dispositivos sonoros, visuales y en última instancia me privaré del sueño. Todo bien estudiado. Todo controlado. En ningún momento correré peligro. Vamos, Laura. Esto es un sueño. Esto es un sueño. Esto es un sueño. Venga, Laura. Mira la ventana. Tienes que dejar de entrar. REM. Un terror sonoro creado por Fernando Morales Ramírez. ¿Te atreves a entrar? ¿Te atreves a entrar?